Era noche, tal vez de mañana, era noche la vez que se fue. No me dijo que rumbo llevaba, ni me dijo si habría de volver. Yo volví a recostarme en mi lecho, pero ya no me pude dormir. Desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir. Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones. Descargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones. Va el mesero y me cobra la cuenta. Hasta entonces ya veo donde estoy. Donde caigo, me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol. Con el vaso de vino en la mano, recuerdo tu nombre al oír mis canciones. Recargado en la vieja rocola, me sueño en tus brazos y me hago ilusiones. El al mesero, recuerdo el oír mis canciones. Y aquí va el mesero y me cobra la cuenta. Hasta entonces ya veo donde estoy. Donde caigo, me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente, vi esa gente, fingirse dichosa, ante un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero, ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero, por los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trato tan mal, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban en el risco del madroño. Unas armas apuntaban, solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban. Se oyó el mugir de un ovillo, que venía con la manada, y los cascos del caballo, del señor que las arriaba, Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba. El caballo era un criollito, pero muy bien educado, por eso sin su jinete, supo realar el ganado. Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo. Les decía, Ramiro sierra, aquí no se engaña nadie, yo solo vine a cobrarle la muerte de mi compadre, y a recoger el ganado, y a recoger el ganado, que le robaron cobarde. Eran seiscientos novillos, también ganado lechero, por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros. Más no sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero. Calibre dos veintitrés, que bonito cacareaba, se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas. Y los ecos en la sierra, esa balada grababan. Adiós, retín, todo salvo, siempre serás el primero. Ya murió don Pablo Chávez, fue carraqueado en el cerro. Ojalá y que haya en el cielo, siga cerrando becerro. Ahí quedó. Un corredito. Venía bajando del cerro, en su cuaco se marró. Huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón. Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón. Paulino sembraba mota, en el barranco del cerro. Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo, por eso los federales, lo traían al puro pelo. Les preparó la emboscada, a la orilla del camino. Se metió dos pericasos, también un trago de vino. Van a saber esos vatos, quién es el viejo paulino. Si oí el tropeo de caballo, por el cañón del olivo. Paulino se la jugaba, y siempre salía vivo. No más jaló el llamador, de su fiel cuerno de chivo. No más me falta el soplón, para acabar de vengarme. Según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre. Voy a buscarlo a su rancho, para partirle su madre. Habrán muchas despedidas, pero cómo está ninguna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una. Siempre fue cabrón paulino, desde que estuvo en la cuna.